Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar Y también soñé que si he de triunfar, mi orgullo aferrado tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré Y tendré valor, paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Una vez te vi, era todo irreal Y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí Sé que estás ahí, que te encontraré Aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré Y tendré valor, paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Más allá de toda gloria del orgullo y el valor El poder de un héroe está en su corazón Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré No importa la distancia, junto a ti estaré Junto a ti estaré, con tu resplandor paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré Amén Quieres